¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana de lunes, inicio de semana y tenemos mucha información climatológica. Pasando ahora a dar un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento. Tijuana, parcial nublado con 11 grados, al igual que en Chihuahua, en La Paz 16, Durango 14 grados, en Monterrey 13, en Guadalajara 11 grados, Ciudad de México mañana totalmente soleado con 14 grados, en Acapulco 23, Oaxaca 13, Tuxtla 20 y para Mérida 21 grados se está indicando el termómetro esta mañana. Sobre nuestro estado las temperaturas varían ligeramente de 15 a 20 grados y prevalece una condición de cielo parcial nublado. El pronóstico extendido para el Bello Puerto de Mazatlán nos indica condiciones de cielo totalmente despejado para los próximos 5 días. Temperaturas que están alcanzando los 28 grados mínimas que están descendiendo a los 15 grados. Mientras tanto para nuestra capital amanecemos con 12 grados y alcanzamos como máxima 33 grados con condición de cielo totalmente despejado. Temperaturas bastante elevadas estaremos tendiendo esta semana para el estado de Sinaloa máximas de 37 para Guamuchil mínimas que están descendiendo a los 14 grados y también condiciones de cielo totalmente despejado. En Guasave amanecemos con 12 grados y alcanzamos como máxima 32 grados con una condición de cielo totalmente despejado y en los Mochis las máximas estarán variando de 28 a 32 grados y las mínimas están descendiendo hasta 11 grados y prevalecen condiciones de cielo totalmente despejado para los próximos días. Nuestra fase lunar se encuentra en luna nueva, su salida se registra a las 4.3 y la puesta de la luna a las 15.3. La salida del sol a las 6.31 y la puesta del sol a las 18.12. Gracias por haberme acompañado, deseo que pasen un excelente inicio de semana. Danskeits Radio Danskeits Gracias por ver el video.